Más noticias. Más ciudad. www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas. A mí me dice que soy co-coordinador de la Red Argentina de Suicidología, el suicidio es multicausal. Y cuando uno habla de una persona intentar quitarse la vida, estamos hablando de personas en crisis. Y personas en crisis las encontramos en todos los aspectos, en todos los lugares, en educación, en seguridad, en todos los lugares encontramos. Entonces, ante una persona en crisis, ¿cómo actuamos? ¿Qué decimos y qué no? Muchísimas veces cometemos errores cotidianos de decir palabras que no son justamente las adecuadas, los no, los pero, los intentar. Y lo decimos normalmente por querer ayudar. Y a veces por querer ayudar, en realidad lo que estamos haciendo es acelerando un proceso, teniendo conocimiento de que con muy poquito podemos hacer mucho, como saber que no hace falta hablar, sino estar, y que todo es un trabajo en red y en equipo, teniendo en cuenta eso, lo que podemos hacer es planes para un futuro, para mejorar. Me encantó, la verdad, la intencionalidad de la intendencia de esta charla. Siempre digo que es la charla cero, porque hay un montón de temas que se salen de esta. Educación, salud, seguridad, qué hacer y qué no. Es importantísimo. Y el efecto multiplicador que hoy se generó, la verdad, fue muy... La evolución fue muy buena porque la gente estuvo predispuesta. Yo, generalmente, cuando doy una charla, no es solamente teórica. Yo siempre digo que Doña Rosa y Don Diego me tienen que entender. Yo no hablo con tecnicismo. La idea es hacer participativa la charla, para que entiendan y para que realmente procesen. Y no hacerla tan extensiva en cuanto a cantidad de horas. ¿Por qué? Porque es verdad que uno deja de prestar atención después de una hora, ininterrumpidamente. Al hacer participar a la gente, la gente realmente le queda y después lo comenta. Y ahí es donde ganamos. El efecto multiplicador.